Los ahorros, los grandes adicciones, que de verdad, mucho gusto, y un fuerte abrazo a los alumnos para su mamá. Claro, muchas felicidades mamá. Fuerzen los aplausos para sus alumnos y sobre todo para las mamás que hoy en su vida están, me imagino, muy contentas por el trabajo de sus niños. Fuerzen los aplausos para sus alumnos. Fuerzen los aplausos para sus alumnos. Como el amor de esta inigualable mujer. Como siguiente número tenemos la iguana, bailable interpretado por los alumnos del jardín de niños. Si quieren comer iguana, yo se las voy a grabar. Si quieren comer iguana, yo se las voy a grabar. En el patio de mi afana se sale en una cabeza. En el patio de mi afana se sale en una cabeza. Uy, 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 uí, kibaratava, miren como se veía. Uy, 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 uí, kibaratava, miren como alistencia de la boca. Uy, 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 que se suena pano, uy, 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 que ya se sueno. Uy, 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 que se me beganon, uy, 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 que ya se me rió. no 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 ¡Suscríbete! ¡Escúchenos, aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La iguana se va a querer meter con hoy! ¡Ay, cuantos! ¡Dáganse que juegas! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Uyuyuyuy que iba a la campana! ¡Directo como sube! ¡Uyuyuyuy que iba a la carroca! ¡Directo como a la boca! ¡Uyuyuyuy que se sienta el pan! ¡Uyuyuyuy que ya se asunto! ¡Uyuyuyuy que ya se le dio! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Para estos alumnos del jardín de niños! ¡Suscríbete! 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 A continuación tenemos cuadro de Veracruz presentado por los alumnos del sexto grado de la escuela primaria A continuación tenemos cuadro de Veracruz presentado por los alumnos del sexto grado de la escuela primaria A continuación tenemos cuadro de Veracruz presentado por los alumnos del sexto grado de la escuela primaria A continuación tenemos cuadro de Veracruz presentado por los alumnos del sexto grado de la escuela primaria A continuación tenemos cuadro de Veracruz 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 ¡Mártele dos aplausos, por favor! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Ay, repita, pica, 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 pica te amo! ¡Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando! ¡Ay, pili, pili, pili! ¡Ay, solón, solón, solón! ¡Qué bonitas, qué bonitas las hijas de los tíos! ¡Ay, solón, solón, solón! ¡Ay! ¡Bueno, solón, solón! ¡Ay, solón! Es donde el tilingolingo es un ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la banda y el danzón Es donde el tilingolingo es un ritmo sabrosón Que se baila con estilo de la banda y el danzón Ay, repite, 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 te amo Qué bonitas, qué bonitas, todas las que están callando Ay, tirit, 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 ay, tolón, tolón, tolón Qué bonitas, qué bonitas, las chicas de los chicas Seguro, perfecto, hay nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!